Buenas tardes señores, ¿Cómo están? Hoy veinticinco de octubre, día de clásicos señores, ¿Cómo le ven? Este hoy vine con la piel de rayas, no con la piel de de perros al aire, que esa la traigo ya en la sangre, todo el mundo sabemos que la de perros al aire la traigo tatuada en el corazón, pero la de los rayados también. Aquí mi compadre, este, no es tigre, es chiva. No, yo vengo a trabajar. Él sí viene a trabajar. Después de 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 la responsabilidad de 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 algo serio como el programa de perros al aire, ya después veremos lo del fútbol. Por lo pronto yo traigo minu informe para trabajar. Este, ya estamos listos, hoy una raza, un titán del del cobro, un titán de la de la cacería en tierra y agua, estamos hablando del cobrador dorado. Cobrador dorado, o comúnmente conocido como el golden retriever. Golden retriever. La gente es lo 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 conoce mucho más por el nombre de golden retriever. Ahorita no vamos a hablar, no es un labrador golden, ni es un cobrador este de golden. Bueno, el cobrador golden pudiera ser porque es el cobrador dorado, pero lo conocen como golden retriever, golden o no es un labrador este de pelo largo tampoco, entonces vamos a ubicarnos, pero pues empezamos, ¿no? Pues vamos empezando. Ya está este lista pausa saliendo del camerino, ahorita la tenemos un ratito por aquí. Entonces, pues esto es perros al aire. ¡Vámonos, José! ¡Vámonos, José! ¡Vámonos, José! ¡Vámonos, José! I tell the fella start the game calling And the girls response to the call And I point the job Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Ya regresamos aquí, muy bien, muy bien Ya saliendo de los caminos La pregunta de los 64 mil Hoy, 25 Día del Clásico, ¿a quién le vas? Porque me haces esta pregunta Siempre me pones así como que Entre la espada y la pared Hay espadas y hay pared ¿A qué equipo le vas? Quisiera decir que le voy a los rayos Pero no, yo le voy a los tigres Solo por hoy te voy a llevar la contraria Por favor, cámbienmela Así somos rivales por hoy, nada más No, no somos rivales Somos amigos, no pasa nada Pero bueno, hoy vamos a hablar, Paulina Del Cobrador Dorado Estamos viendo aquí una imagen Que de entrada a mí me encantó Y vemos aquí que es amigable Es bondadoso Es activo, vienen algunas de las Características de esta raza Que la verdad, todo aquel que ha tenido O que ha convivido con un perro de este tipo Va a coincidir con nosotros Con todas estas Nominaciones que le podemos dar a la raza Si, no es como que el perro Que ha tenido muy buena reputación Entre todos, ¿no? Fíjate que tiene muy buena reputación Pero también Acá, mira, de este otro lado Acá dice activo Claro Es un perro atleta deportivo Y mucha gente lo compra Porque siempre te dicen Oye, es que el Golden es a todo dar Es bien buena onda Y yo tengo niños chiquitos Entonces voy y compro mi Golden O sorpresa Tengo mi Golden Y sí, efectivamente Cumple con lo que es amigable Y es bondadoso Pero también es activo Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tengo un perro de estos Pero no me gusta ir a pasear No hago ejercicio suficiente Y el perro se empieza a comer mi casa Exacto Es una de las razas El Golden Y los labradores Que más regala la gente Entre los 7 Y los 14 meses de edad Porque llega un momento En donde tienen tanta energía Que ya no saben qué hacer con ella Y los dueños no la saben enfocar Y lo que sucede es que ¿Sabes qué? Déjame le busco casa Algún amigo, un conocido Un primo, un rancho Y me deshago del perro Oye, ¿estos son parientes del labrador? No tienen nada que ver con el labrador Sí, sí, sí No es que sean parientes Son razas Similares Similares en cuanto a Se utilizan para lo mismo Es la misma función zootécnica De ambos Este Pero bueno ¿Cómo ves si empezamos ya A desglosar un poquito El estándar de esta raza Para todos aquellos Que votaron Y que preguntaron por esta raza Bueno, pues vamos a empezar A ver de qué se trata Es una raza muy bonita Comenzamos Comenzamos Bueno, pues mira Básicamente como en otras razas Hemos basado el estándar En la norma oficial De la Federación Canófila Internacional En este caso Es un Es un perro del grupo número 8 Que viene Gracias a la traducción Del licenciado Oscar Valverde De Costa Rica Recordamos que es una Organización internacional Y menciona que el origen Es de Gran Bretaña Dentro de lo El origen de la raza Lalo mencionó Mencionaba que Hay muy poca información ahí En cuanto a la entrecruz Y todo eso Algo de resumen Podemos Podemos Mencionar que en 1903 El registro de la raza Fue aceptado por primera vez En el club del Reino Unido Y lo llamaban Flat Quote Golden Fue exhibido por primera vez Oficialmente en 1908 Pero fue sólo 14 años después Que fue reconocido Como el Retíber Golden Angelo Y Estados Unidos Lo agregó a la ACCEO A la normativa de la ACCEO En 1925 Utilización como perro Cazador Utilizado para el disparo Del grupo 8 Como lo mencioné Con los cobradores de caza Levantadores de caza En tierra y agua En la sección 1 Perros cobradores Con prueba de trabajo Bueno pues aquí Lo que es importante saber Gente Es que estos son perros Que su función zootécnica Es Son perros de cobro De mandíbula No quiere decir que muerdan suave Pero cuando van y cobran Como estamos viendo el ejemplo Ahorita en pantalla Tú Pau Tienen la mandíbula suavecita En cuanto a que van Agarran la presa Y regresan con su dueño Se la llevan a su dueño Sin maltratarla Sin lastimarla Sin lastimarla Sin quebrarla Sin arrancarle las plumas Porque no sabe Si la quieren como trofeo La quieren para comida Etcétera Pero una de las funciones De estos animales De estos perros Es esa Además de que tienen la cualidad Que obviamente llevan Un trabajo y un entrenamiento Pero se les llaman perros Que también son de tiro Tiro en cuanto a que El perro está sentado O echado a un lado Del cazador Y pues dispara Y el perro no se asusta Son perros que aguantan bien El disparo Para la orden del cazador En este caso Salir, ir y cobrar Y traer Hoy por hoy Aparte de utilizarse Para cacería Bueno se utilizan mucho Para condomis Y para muchos deportes También Pero aquí vemos Una de las funciones Que son perros Cobran tanto en tierra Como en agua Pero todos tenemos La idea como que El golden y el labrador Siempre son solamente en agua También se funcionan mucho Para cobrar en suelo seco Perdón Dentro de la apariencia general Menciona que es armonioso Proporcionado Activo Poderoso Con movimientos reunidos Bien constituidos Y con una expresión bondadosa Esa yo creo que es Una de las principales características Pues aquí vemos Así como el perro A la hora de ir trotando Se ve donde avienta Adelante Avienta atrás Su cabeza va A la mitad Va hacia arriba Y ven su mirada Un perro noble Vemos la posición de la cola Ven esto es lo que buscamos En un cachorrito golden En un perro golden Esa fluidez Esa bondad A la hora de trasladarse Y moverse En cuanto al temperamento Y en comportamiento Es un perro Dócil Inteligente Poseedor de una habilidad Inata para el trabajo Bondadoso Amigable Y confiado Bueno ya se hicieron Estos en flores Si ya Bueno es que es una raza Que efectivamente La gran mayoría De la gente Cuando les dedicamos Tiempo Paulina Cuando tú como propietario Les dedicas Un poquito de tiempo Difícilmente Podrías hablar mal De esta raza ¿Por qué? Porque Tiene Casi puras virtudes Cosas que no sean virtudes Podrá ser el pelo largo Que hay que estar peinando Hay que estar acicalando Para que no se hagan nudos Pero la gente Que compra un golden Ya sabe que se va a meter en eso Ya sabe que hay que estar Un día sí y un día no Todos los días Pasándoles el peine También para estimular El crecimiento de ese pelo Bueno pues vamos a empezar A desglosarlo Estructuralmente Como lo hemos hecho Con el boxer Y con el Con el corgi Con todas las demás razas En cuanto a La cabeza Es proporcionada Y bien moldeada Iniciando con la región craneal Es amplio Sin ser tosco Bien insertado En el cuello Y es una depresión Frontonasal Bien definida Bueno aquí lo que nos está Marcando es que Es un cráneo Que debe ser un cráneo Amplio Ancho Con el stop Que le llaman Tiene que estar bien marcado No sé si tengamos La imagen Donde está El perfil Aquí vemos Esto es lo que nosotros Marcamos como stop La diferencia que hay Entre la parte de arriba Del cráneo Y lo que es La parte del hocico Que va a dar a la nariz Entonces Tienen que ser dos líneas Que se marquen bien No que sea una sola línea Dentro de la región facial Menciona que la trufa Es preferentemente negra El hocico Es poderoso Ancho Y profundo La longitud del hocico Debe ser aproximadamente Igual a la distancia Entre el stop Y el hueso occipital Bueno ahorita veíamos Y en todas las fotos Que hemos estado viendo La trufa Trufa significa la nariz La nariz Si es la nariz del perro La nariz tiene que ser negra Y normalmente hablamos Que el largo del hocico Es el largo del cráneo Si Hay algunos perros Que el cráneo Son demasiado redondo Que es un domo Muy redondo arriba Tampoco No lo queremos plano Pero si tiene que llevar Una curva O sea Dos líneas similares Paralelas Y más o menos Del mismo largo Trenamos trufa Y medio hambre Trufa parece En chocolate En chocolate Pero no Mandíbulas En cuanto a dientes Son maxilares fuertes Sabemos que son 42 piezas dentales Con una perfecta Irregular Mordida de tijera Es decir Con la cara interna De los incisivos superiores Que esté en contacto Con la cara externa De los incisivos inferiores Siendo colocadas En un ángulo recto Con los maxilares Bueno pues aquí No lo estamos viendo En esta imagen Vemos lo que es correcto Y vamos a ver los dientes Los incisivos superiores Sobre los incisivos inferiores Que es como está En esta diapositiva En esta otra diapositiva En este otro dibujo Que tenemos aquí Vemos los incisivos Que se llama de pinza Cuando están Los de arriba Los incisivos superiores Sobre los inferiores Como si fuera una pinza Ni adelante Ni atrás Luego tenemos El prognatismo Que está aquí Que es cuando Los incisivos inferiores Están por adelante El famoso balconcito Sí Llueve y se nos medio ahogan Porque son prognatas Ah yo tenía un perrito Aquí está Digo hay muchos perros Que tienen ese problema Lo que pasa es que no es correcto Y luego tenemos El enognatismo Que es cuando Los superiores Están muy por encima O muy afuera De los incisivos inferiores También cuando es demasiado Estos dos casos Son graves Incorrectos El de pinza Se permite Pero el correcto Viene siendo El donde los incisivos Están Que se llama de tijera La mordida de tijera Pero no es tan malo Tener un perro prognata Porque llegas Te recibe y le pones las llaves O le pones No oigan la bufana No, no Pero fíjate Que a excepción De algunas razas Que la mordida Debe de ser así La feriecita Las razas Que no son así Sí padecen problemas Incluso está para masticar Oh bueno No dije nada Siguiendo con la cara En cuanto los ojos Son marrón oscuro Bien separados El borde De los párpados Debe ser oscuro también Bueno esta es una De las características De esta raza Paulina Tú ves el ojo Que es lo más oscuro Que se pueda Pero el párpado También tiene que ser Asesina No, no, no es asesina Pero acuérdate que estos son perros Que trabajan mucho A la luz del día Obviamente Ya sea muy temprano O cuando está pardeando Muchas veces les toca Tener el sol A ciertas alturas En donde te lastima La mirada Entonces el tener El párpado oscuro Esta parte oscura Es como los jugadores De fútbol americano Que se pintan la raya Así para el reflejo De la luz Y lastima menos Los ojos O como los que trabajan De noche ¿Verdad? Por ejemplo También Esas son ojeras ¿Verdad? Esas son ojeras Son párpados oscuros Son párpados oscuros No le cale el sol Muy bien En cuanto Las orejas Son de tamaño mediano Pues la implantación Ahí la Ahí tenemos El cuerpo ¿Cómo? Las orejas Son de tamaño mediano Y forma de triángulo No sé si tenemos Ahí la diapositiva Pero bueno Vemos aquí Nomás que aquí tenemos Nomás un pedazo De dibujo Donde la oreja Es forma de triángulo ¿Sí? Y no Hay algunos golden Que son muy orejones Con orejas muy grandes Y hay otros Que son de oreja muy chiquita Hay que buscar una oreja mediana Ni muy muy Ni tan tan ¿Sí? Y generalmente Ahorita este perro Porque está en alerta Pero estando en descanso La inserción de oreja Baja un poquito Y queda más o menos A la altura de los ojos ¿Sí? Cuando está en descanso Cuando está en alerta La sube Suben la inserción de oreja Porque están en alerta Pero es cuestión de actitud Muy bien En cuanto al cuello Es una buena longitud Y musculoso Ahí lo tenemos Ahí está marcada Con una raíz Estamos marcando aquí exactamente Lo que es el cuello del perro El cuerpo debe ser balanceado La espalda La línea superior debe ser horizontal El lomo fuerte y musculoso Pecho bien descendido en la región external Costillas profundas y bien arqueadas Bueno ahorita veíamos la línea del cuello Ahora vamos a ver No hay que confundirnos Porque siempre hablamos Del espalde Queremos ver toda la línea Sí, efectivamente Todo es una sola línea Nada más que empezamos con el cuello Luego son los hombros Y luego es la espalda Esto es de lo que estábamos hablando ahorita Y la cadera Y luego al llegar aquí Tenemos la cadera Ándele Qué bonito Está la cadera Entonces ¿Qué es lo que realmente viene siendo la espalda? Viene siendo de aquí Aquí Solamente Donde terminan los hombros Y empieza la cadera Esto es Lo que viene siendo la espalda De nuestro perro solamente Y habla de que tiene que ser Ancha Fuerte Musculosa Porque son perros Que además hacen mucho ejercicio Y nadan Entonces Es una espalda Que dice Ancha y fuerte Bueno En cuanto a Voy a mencionar A las costillas Se menciona que son profundas Y bien arqueadas Ahí están las costillas ¿Qué tal? Si me salieron Estamos haciendo una ejemplificación Tienen que ser profundas Estamos marcando una línea aquí Que va a la altura de los codos La profundidad de la caja torácica Tiene que llegar a la altura del codo Y hablamos de la horquilla Las costillas Perdón Que tienen que ser arqueadas Bueno aquí estamos ejemplificados Son más de tres costillas Las costillas empiezan desde acá Y empieza Lo que es importante Es que sepamos Que las costillas No son en forma de barril No son abarriladas Deben de ser en forma de arco De arco ¿Sí? ¿Para qué? Para que el codo Puede entrar y salir En línea recta En la caja torácica Eso es lo del profesor Marcos Cantú Que espero no me esté viendo Porque me va a regañar Con mi anatomía ahí Medio triste Pero parece tiburón Lo que queremos es ejemplificar Para que la gente vea Tiburón ¿Ves? Golden tiburón Bueno La cola es implantada Y llevada a nivel del dorso Llegando al corbejón Sin enroscarse en la punta Ojo no rosca Es importante Aquí vemos el perro Como viene la espalda Y en la misma línea Va la cola Lo que no queremos Es que la cola suba Y se enrosque Sobre el lomo del perro Que queda como si fuera Un alacrán Entonces es importante O que muchos Golden tiburón Y la puntita No más alcanza A ser un gancho Nosotros queremos Se permite Que vaya en esa posición O puede subir Un poquito más O puede ir Un poquitito más abajo Así que Que vaya exactamente Al nivel de la espalda Todo eso es permitido Ese pequeño rango Lo que no queremos Es que se suba de más Que ya vaya Como bandera arriba O que se empiece Enroscar la cola Esas son cosas Que incluso son penalizadas Dentro de una pista Mira No se vayan Ahorita regresamos Ya está Regresamos Ya nos están hablando Allá de producción Hola soy Mauricio Reyes Y los quiero invitar A mi programa Finanzas al descubierto Todos los jueves De 3 a 4 de la tarde Donde abordaremos Temas interesantes De finanzas Y de negocios No se olvide Jueves 3 de la tarde Por elregio.com Hola que tal Los invitamos Todos los sábados A las 7 de la tarde En su programa Que chugacho Donde tendremos Don Baldomero Mi sección De Don Baldomero En América No va a haber casos Como por ejemplo Mi comadre Se convierte Saiyajin fase 4 O me apagaron El mode No se lo pierdan Y además Tendremos Invitados Entrevistas Y diversión Y todas lo que eras Que aquí se caracterizan Y mi sección De Don Baldomero En América No, no Ya lo estaba diciendo Ya lo dije Bueno, porque nos dejan Hombre Díganme la sección mejor Para que nos dan www.regiovivo.com www.regiovivo.com No te lo pierdas ¿Ya ha pasado a tener una fuga de agua En tu casa O de gas O simplemente batallas Para manejar la herramienta Yo te enseño Que tu programa Repara todo Con tu amigo Héctor Flores El Casa Fuga es Mayor Todos los martes De 10 a 11 de la mañana Por regiovivo.com Te esperamos Los jueves A las 10 de la mañana Hablaremos De tu cuerpo físico De la sabiduría Que existe en él Hablaremos De tus pensamientos Y como puedes Reflejar Una mejor sabiduría Desde el corazón Desde el amor Y nos reencontraremos Con nosotros mismos En esa parte espiritual En esa parte De conexión con nosotros Con la naturaleza Te invitamos Jueves 10 de la mañana Sabiduría con amor Lumita Garza ¿Qué tal amigos Aficionados al rey De los deportes? Soy Richie Delgarillo Y los invito A que no se pierdan Todos los lunes De 3 a 4 de la tarde Solo Béisbol A través Delregio.com Tendremos entrevistas Invitados Y todo lo relacionado Con la liga mexicana Recuerda Todos los lunes De 3 a 4 de la tarde Solo Béisbol A través Delregio.com 7 de la tarde ¿Te lo saben? Por RegioVivo.com Los miércoles ¿Ya después de un año? Un año Un año No Elregio.com Un año ¿Cómo por eso? 7 de la tarde Crossover Por RegioVivo.com Los miércoles ¿Ya después de un año? ¿Un año? ¿Un año? La novedad Que nos vamos Los miércoles a las 7 ¿Por dónde? Por el Regio Punto 2 ¿Pero sabe? O este que te peñaste Te invitamos Todos los miércoles En punto de las 5 de la tarde A que te conectes A nuestro nuevo programa Salón de la Fama Nacional Todo acerca de Túrbol Americano Nacional E Internacional Aquí lo encontrarás Con nosotros Salón de la Fama Nacional Te esperamos www.regiovivo.com Acompáñanos Te esperamos Te invito Todos los lunes De 10 a 11 de la mañana Aquí por Regiovivo.com A que Hablemos de Arte Con Francisco Gutiérrez Tu servidor En donde tendremos Entrevistas Y reportajes De artistas Nacionales Locales E internacionales Nos espero En Hablemos de Arte Bueno pues ya estamos De regreso Y este Antes de seguir Con el estándar De la raza De Cobrador Dorado Quisiéramos Darles la bienvenida A Cultura Perrona En la sección De Apórtame Es uno de los Probables nombres Todavía estamos buscando El nombre completo Vamos a ver cuál es El que más gusta Pero bueno Vamos abriendo la sección Bueno pues es que Muy bien Y como siempre Muy agradecidos Pero yo creo que La adopción Como un acto De amor ¿Verdad? Que es Realmente Porque nos Dejamos nosotros Que sabemos De tener perros De raza ¿Verdad? Nos privamos De elegir Lo que pasa es que Como siempre lo hemos comentado Este Se vale todo ¿No? En este mundo Se vale todo Se vale el que quiere comprar Un perro De una raza específica Para una función específica Como estamos hablando En este caso del Golden Yo quiero un perrito Para cacería Para cobro Y el Golden Me funciona para eso Este Pero hay muchísimos Casos de gente Que dicen Yo lo que quiero Es una mascota Para mí Mi compañero Mi compañero Más que nada Como la utilidad Que hacen de compañía Entonces como que Estos perritos A veces son más Este Adaptables Te piden Te piden Aquí estoy Sí Y está la variedad De personalidades Entonces está Yo siempre les digo Hay que buscarlo a su medida Porque a veces No les queda la talla Lo que estabas mencionando Del cobrador Que ya nada más Lo adquirimos Y porque nos gustó Su estampa Porque lo admiramos En algún lugar Con otros amos Pero a la hora Vemos que no dimos La talla Nos pasa seguido eso Muchísimo Eso pasa seguido Lo ves en manos De alguien más Un perro de alguna raza Específica Y dices Yo quiero uno igual Sí Pero luego te das cuenta Que para tenerlo igual Hay que dedicarle tiempo Pues yo creo que Por eso llegan a las casas ¿No? Porque por el deseo Y por el impulso Y el poder Pero después ahí Empiezan los problemas Bueno ¿Y a quién tenemos aquí ahora? Cuéntanos de aquí Nuestra amiguita Es amiguita ¿verdad? Renata Ella se llama Renata Ella es rescatada Allí en el municipio De Escobedo Nosotros luego les decimos Traen hasta las Hasta las Este Sus formas de ser ¿No? Decimos Este es Covedense Este es San Petrina Este es Nicolaita Ya tiene cada uno Tiene su estilo Cada una Sí, cada una Traen sus Este Sus formas de vida Pero Renata Es una perrita Muy adaptable Tiene aproximadamente Dos años y medio Y una perra Que funciona Perfectamente De compañía De ¿Cómo es con los niños? Excelente Excelente Para los niños Y para toda la familia ¿Con otros animales? ¿Con otros perritos? También es muy compañera Con los demás perros O sea que en problemas No existen problemas De comportamiento Con ella Eso es muy importante Porque en algunos casos Andamos buscando Una casa Para un perro Que sí tiene Algún problemita De conducta Que no puede convivir Con otros animales Con otros perritos O que no haya niños chiquitos Porque es un perro Muy impetuoso En este caso Esta perrita Es de tamaño chico Es muy amigable Con perros Con niños Con adultos Renata Tiene muchas características A favor De la elección ¿Verdad? Si queremos Es que quiero que sea Mi compañera Que conviva con mi niño Que tenerla dentro De la casa Este Que coma poco Todo lo que andamos buscando Este Que no tire pelo ¿Verdad? Porque es una perrita Que hay que recurrir A la máquina No tira pelo Entonces la podemos Tener en el En el sillón ¿Verdad? Entonces Ella se presta También hace caminatas Nosotros la sacamos Y hacen caminatas Se están tardando Ya me están dando ganas No Sí, la verdad Es que nosotros Siempre buscamos Todas sus características Más que convivan Con nosotros Para eso Ahorita tiene frío Aquí por el Por el estudio Es frío Tenemos el clima puesto Y está fresco Y es algo nuevo Para ella Pero ella Ella dice Sí, está frío Sí, ella sí Ella está con el frío Pero no La verdad es que Es muy bonita la perra Y te digo Muy confiable Para nosotros Nada más necesitamos Esa familia Que desea tener Un compañero De estos Fíjate que yo Muchas veces Le digo a la gente Porque llega Llegan personas Es que yo quiero Comprar un Un labrador Un golden Un doberman Un pastor Un boxer Pero porque Porque les gusta Yo le digo No compres el perro Que te gusta Compra el perro Que necesitas Que necesitas Bueno Esta es una perrita Que se puede adaptar Perfectamente A muchísimas necesidades Si te gusta caminar La perrita cumple Si te gusta hacer ejercicio No en exceso No 21 kilómetros No te vas a echar 21 cas Te vas a echar 3, 4, 5 kilómetros Esta perrita cumple Perfectamente Claro que sí Es hembrita Sabe estar adentro de la casa Se lleva bien con los niños Se lleva bien con los adultos Se lleva bien con otros perros Que les digo señores Este es el tipo de perritos Que andamos buscando Claro que sí Maneja muy bien su quenel Ella puede estar un tiempo En su quenel Ya ves para transportarla Todo eso es lo que Ellos adquieren Cuando están con nosotros Porque nosotros tratamos De después ya nada más De darle instrucciones Al nuevo amo Bueno Algo de lo que a mí Me gusta mucho De la forma en la que Tanto Cultura Perrona Como CASA Están trabajando No es nada más De que están buscando Casa para perros Sino están adaptando perros A las familias Para que cuando se vayan A una familia Sea definitivo Sea para toda la vida No entrega un perro Que después muerde O que agrede a los niños O que tumba a los niños O que tiene algo Por lo cual esa familia Ya no lo va a soportar Y viene de regreso O después lo andan soltando Sin decirle nada a nadie Otra vez en la calle No pues lo más cobarde La idea es una vez Que se vaya Que se quede en esa familia Del resto de su vida Sí, sí Realmente el trabajo De nosotros Nada más es pasajero Siempre les digo Es como el lápiz Completo Nosotros nada más Hacemos el tamaño De la goma Sí es fuerte Trabajo y todo Pero el que le corresponde Asumir la responsabilidad Es al adoptante Al adoptante El que finalmente Toma la decisión De quedarse un hijo Sí, y es una perrita Que si tenemos niños chicos Pues va a ser su compañera De vida Todavía estamos hablando De unos 10 años Fácil Estamos nosotros Nos están llegando Los perros chihuahuas De 19 años Que nosotros no lo podemos creer Y que nos llega la gente Claro que sí Nació mi hijo Y la perra Y ahí está la foto Y entonces decimos Decimos ¿Cómo que no? Un perro bien tratado Bien cuidado Es longevo Totalmente Es longevo Si hay líneas Hay razas Que no son tan longevas Pero incluso En grandaneses Loberos irlandeses Que son razas De entre 8 y 9 años De vida De 10 años Bien cuidados Te llegan a los 10 años Si no los cuidamos Bueno pues entonces Nosotros mismos Les estamos reduciendo Su cantidad de años de vida Oigan y para la gente Que se interesa En adoptarlo ¿Dónde los podemos contactar? En el Facebook Cultura Perrona Es este Nuestro mayor contacto Créanme que luego Damos teléfonos Y tenemos el lugar Y todo Pero el efectivo Es el Facebook Es el que tenemos A las 24 horas Atendiendo Para que se comuniquen Ahí si están interesados Aquí en La pueden ir a ver La pueden ir a visitar Pueden tener Una semana de prueba Un día de prueba ¿Verdad? Para que este Para que la decisión Sea sólida Sea sólida Bueno pues muchísimas gracias Agradecidos a ustedes Por seguir apoyando el programa Por seguir Claro que sí Trabajando con estos Chamaquillos que andan buscando casa ¿Algo que quieras decir tú? No, gracias por invitarnos Y esperamos Estar Ah no, perdón ¿Algo que agregar? Sí, claro Bueno Les volvemos a reiterar Aquí está Renata En el Facebook Incluso está Renata Y muchos perritos más Ahí busquen el logo De Cultura Perrona Claro Cualquier cosa Redes sociales Ahí se intenta contestar Lo más rápido posible Si nos tardamos un poquito Bueno Un poquito de paciencia Como quieran Tener la respuesta Aparte el logo está padre Claro Se da que el grío Doberman Y como que le da el tiro ¿Verdad? Más o menos Está perrón Está perrón Nuestro logo está bien perrón Está perrón Bueno pues muchas gracias Y esperamos contar pronto Con su presencia de nuevo Y que Renata Encuentre casa ¿Verdad Renatilla? El principal propósito Ese es el propósito Bueno pues ahorita regresamos Hola su amigo Humberto Sánchez Los espera aquí En su programa Humanidad Extraterrestre Donde tocaremos temas de extraterrestres Contactados Invitados especiales Civilizaciones antiguas Mensajes Videos Los esperamos los viernes De 4 a 5 Por regiovivo.com ¿Crees que porque escuchas Roticieros o lees los periódicos Estás informado? Es completamente al revés Lo que ahí te dicen Es una realidad falsa Y distorsionada Para que conozcas la verdad Sintoniza la carta robada Todos los días A las 12 de mediodía En elregio.com Apreciables amigos Soy Norma Vargas Y te invito a nuestro programa Líderes y Emprendedores con Visión En el que conocerás Distinguidos empresarios Que han impactado En el mundo global De los negocios Y serán de inspiración Para tu proyecto emprendedor Te espero Todos los sábados A las 3 de la tarde Hola que tal amigos Los invito a ver Tu programa Mujeres Emprendedoras De lunes a viernes De 11 a 12 del mediodía Por elregio.com Donde encontrarás Temas de interés Para ti Para tu familia De salud De terapia alternativa Belleza Economía Negocios Todo lo que necesitas Para tener una vida Formidable Te esperamos De lunes a viernes De 11 a 12 del mediodía Por elregio.com Adriana Armaguer Te invita Cuestión de enfoque Martes a las 4 Y jueves a las 5 de la tarde Ya estamos al aire chavos Estamos recordando aquí Es que está padre Me gusta mucho De los rock and rolleros Ah muy bien Yo pensé que ibas a meter el gol Tú no fuiste rock and rollero Yo creo que No yo no Ya me corté el pelo Antes Antes Yo inventé el rock and roll Tú ibas a los bailes acá Y bailabas así con las chicas Y No han visto el copet No han visto el copet No sé charleston Ese es un poquito Es de todo En esa época bailábamos de todo Ya le tocó el charleston Allá de los años Bueno No pues también lo bailábamos No te metes Ahora nomás drinkan Muy raro Tú eres fan de los Beatles O de Elvis Presley De los Beatles Soy más de los Beatles Son otras épocas Pero Otras épocas Pero es más De este Del lado de los Esca Me tocó mucho más el rock La La cintilla Y la Al final Trae una Una canción De De los Beatles De los Beatles De los Beatles Bueno pues nos quedamos En la cola Dijimos ¿verdad? Bueno ahorita te digo cuáles Sí vamos a volver aquí Con nuestro tema del gol Bueno estábamos viendo ya con la cola Quedamos Quedamos Llevar a nivel del dorso Dejando el corbejón Llegando hasta el corbejón Sin enroscarse en la punta Ya lo comentamos Y seguimos con las extremidades En cuanto a las extremidades anteriores Son rectos y de buena osamenta Los hombros bien oblicuos Con escápulas largas Brazos del mismo largo Que las escápulas Lo cual hace que los miembros delanteros Queden bien colocados debajo del cuerpo El codo pegado al cuerpo Y los pies que le llaman Pies de gato Redondos Bueno pues es lo que estás mencionando ahorita Es la escápula Tiene que ser del mismo tamaño Estamos buscando que tengan aquí Una angulación aproximada De 90 grados Y la posición La parte superior de la escápula Tiene que quedar en línea con el codo Para que vaya en línea Hasta la parte de abajo de la patita Y el perro se vea que está Completamente parado derecho Esto también es importante Que el codo esté pegado A la caja torácica No que estén separados Tiene que estar bien pegado Para que cumpla con su movimiento Tiene que estar así Para que su movimiento sea recto No salido Porque si no el movimiento Empieza a ser A sacar codos A meter las manos Y empiezan a hacer una bola de movimiento Entonces tú quieres que el movimiento sea Que el perro saque la mano Y regrese Sabes que deberíamos de ser Un día De tomar video A perros No perros conocidos Perros que vemos En otros lados Para Mira Esto es sacar manos Esto es meter manos Sí vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Me gusta la idea Este Y hablar simplemente Un día vamos a hablar de puro movimiento Este es flojito de atrás Andale Para que nos entendamos Este avienta Este no avienta Este patea Este no patea Porque Digo yo Ya te empiezo a entender Pero yo te Bueno aquí lo que es importante saber Es que si tú ves La posición de la escápula Normalmente Estos perros Sí Hay algunos Que la misma posición Que tenemos nosotros Déjenme me ubico Perdón Aquí Esta misma angulación Tú la puedes tener Hacia arriba O hacia abajo Prender el GPS Sí tuve que prender el GPS Para ubicarlo Pero cuando O sea normalmente Si tú tienes aquí la escápula La pata delantera Va a seguir en línea recta Y va a venir a dar acá Sí A la hora de que él avanza Mientras más Siguen siendo los mismos 90 grados No más que ahora Están más caídos La escápula estaría Más recta Más hacia Entonces su movimiento Va a venir a dar Nada más aquí No va a ser Hasta acá adelante Entonces es muy importante Esta posición Para que la pata delantera Venga a dar acá Sí Si este El escápula La tengo más cortita Y viene a dar aquí Entonces su pata Va a venir a dar aquí Nada más El avance Va a ser mucho más cortito No puedo pedir Que una falta de angulación Me dé un movimiento Muy adelante Generalmente Los perros Son cortos de angulación Lo que tenemos que hacer Es dejarlos Que bajen un poquito más La cabeza Para que liberen Las escápulas Y entonces puedan estirar Un poco más Eso es trampa Entonces Pero lo que nosotros queremos Estos perros Acuérdense que A la hora de ir en el agua Tienen que llevar la cabeza arriba Y por qué buscamos Que la cola vaya a la altura De la espalda Porque es como un timón Que les va ayudando A nadar en el agua Como timón y pumba No Vamos a la siguiente Así como De los barcos Ahí está el frente De los barcos Es que tú si me entiendes Un saludo para mi hermano Que anda arriba de un barco Ahorita Sí Saludos a la Arturilla Bueno aquí estamos viendo Lo mismo que hablábamos Ahorita de los frentes Vemos como En el caso de este perro Que es la posición correcta Los hombros bajan En línea recta Un rostro amigable Ahí Sí aquí está Un rostro amigable No, no Soy su amigo señores No, el del perro Sí Vemos como bajan En línea recta Los hombros Y está bien aplomado El perro Las manos están viendo Hacia adelante En el caso de este Segundo caso Vemos como si baja Pero las muñecas Están vencidas Y las manos Están apuntando Y está como Está raro aquí Está como Chueco de un lado Lo que pasa es que En el momento Que tú tienes El movimiento En vez de estar así Estás chueco De las dos manos Se caen los hombros Y entonces ya La caja torácica También se vence Sobre los hombros Y en este otro caso Estamos viendo Un perro que le falta El rostro Caja torácica Es demasiado angosto Aún y cuando vemos Que el perro Está aplomadito Adelante Es demasiado angosto ¿Cómo aplomadito Adelante? Aplomado es que estén Las manos bien derechas O sea que estén Las dos manos Ni abiertas Ni cerradas Entonces es bien aplomado Bien aplomado Porque este también Está aplomado Pero está mal aplomado Pero está mal aplomado Está con las manos Hacia afuera Entonces es importante Siempre ver Codos pegados A la caja torácica Muy bien Bueno Pues qué bonito Su perro Lo que queremos Es el movimiento En línea recta Y que entrela Para que cuando la pata Vaya hacia atrás No tenga que chocar Con la caja torácica Y hacer estos movimientos El movimiento es completo Hacia adelante Y hacia atrás Como si fuera un péndulo Sin topar en nada Pero siempre Rosando Pasando Como a pollo Con la caja torácica Saludos a Gustavo También Le dicen el pollo El pollo Miembros posteriores Fuertes Y musculosos Las rodillas La articulación Fémuro Tibio Rotuliana Bien angulada Pierna De un buen largo Aquí estamos viendo Donde generalmente El fémur Y la tibia Pero no Son del mismo largo Aproximadamente Estos huesos Sí Y el corbejón Buscamos siempre Que sea un poquito Más corto Que estos dos huesos Siempre saliendo Sobre la cadera Dice que los corbejones Son bien descendidos Vistos desde atrás Deben parecer paralelos No girados Ni hacia adentro Ni hacia afuera Los corbejones De vaca Son indeseables Es un corbejón De vaca Que es muy común En muchas razas No solamente En los goldens Pero esto es muy común Nosotros lo que queremos Lo mismo que veíamos adelante En el frente Aquí vemos como Del ancho de la cadera Baja en línea recta Hasta el piso El corbejón El corbejón viene siendo La última parte Viene siendo Este pedacito De la patita Y el corbejón abierto ¿Por qué corbejón de vaca? Porque muchas vacas Están con los corbejones No corbejón de cocodrilo O de ballena Porque los cocodrilos No tienen ese problema De pollo Importante Esto es lo que llamamos Corbejón de vaca Pero también tenemos el problema Cuando están los corbejones Salidos hacia afuera Como si tuvieran Zambitos los perros Esto también Aunque parecería Que está derecho No, no está Exactamente aquí Lo que vendría siendo La parte superior del corbejón Está apuntando hacia afuera Y las patitas Los dedos Están apuntando Hacia dentro del perro ¿Y ese es el de caballo o qué? No, ese simplemente Es como si fuera Pregunto porque La vaca también debe tener Los corbejones rectos También debería O sea, no es una característica De los bovinos Que tengan los corbejones metidos No, de hecho Si tú vas a una También hay exposición De ganado También te van a buscar Que el ganado tenga Este posterior Sin embargo Muchísimos son así Por eso En el ganado Comercial Que están en los ranchos Y nomás que se están reproduciendo Unos con otros Sin ningún control Y esto es muy frecuente Ok, por eso Esto es un problema muy frecuente Por eso Le dicen de vaca Muy bien Pues vámonos Al movimiento Porque a la hora Le gusta mucho Ver mover a los perros El movimiento Debe ser poderoso Con mucho empuje Las extremidades Anteriores y posteriores Se desplazan En planos paralelos Al eje Del cuerpo Es un paso largo Libre Sin ninguna tendencia A levantar Los anteriores Bueno, aquí vemos Como en ambos casos Aquí estamos viendo Un perro En el movimiento real Y aquí Esto es un dibujo Pero en ambos casos Lo que quiero que se vea Es esa línea Cómo va Este es el centro De gravedad De los perros Y nosotros partimos El perro a la mitad Donde exactamente Está aquí Se juntan las patas Al centro Y luego vemos Cómo se puede hacer Un triángulo Exactamente Lo que el perro Avienta atrás Es lo que el perro Avienta adelante Lo cual me viene A dando a mí El centro de gravedad Del perro Cuando tienes un movimiento Así de balanceado Vas a ver Una espalda recta Vas a ver Un movimiento Fluido Cuando no tenemos Eso O el centro de gravedad Lo tenemos muy movido Hacia atrás O muy movido Hacia adelante Vamos a empezar A ver perros Que se levantan Perros que se hacen Con una jorobita Perros que se pandean ¿Por qué? Porque su centro de gravedad Porque resulta Su centro de gravedad No está bien puesto ¿Por qué? Porque resulta Que avienta muy cortito Adelante Y mucho atrás O viceversa Avienta mucho adelante Y atrás Parece que van bicicleteando En vez de patear El perro En vez de que el perro Haga su movimiento así Se cuenta que el perro Atrás va haciendo así Parecería una bicicleta ¿No? Le llamamos Es el movimiento de bicicleteo Nosotros buscamos Fíjense como aquí En el caso del Golden Vean como patea atrás Igual que en el dibujo Como avienta su pata Completa Empuja Es el poder Con el que el perro Avienta hacia adelante Pero lo que yo aviento Hacia adelante Con la pata trasera Necesito tener Ese mismo alcance Por eso buscas Este balance ¿Sí? En el momento que tú dices Tengo un perro Que avienta mucho atrás Y poco adelante Ves donde el perro Levantan las pompas Y se hace cuenta Que la cadera se levanta Parecen dragsters ¿Por qué? Porque tiene mucha potencia atrás Y muy poquito alcance adelante Tienen que apurarse Un poquito más Con los miembros delanteros Para alcanzarla Para alcanzar Y lo que empieza a pasar Es que se empiezan a levantar O sea, tú lo ves al perro Con la espalda En vez de ver Una espalda recta Como estamos viendo aquí O una espalda Como vemos aquí en el dibujo ¿Sí? Empiezas a ver Empiezas a ver que esta espalda La cadera Se empieza a levantar Y entonces se empieza a ver Así el perro A la hora de trotar Porque es demasiada La potencia atrás Y muy poco El alcance delantero Eso lo han mencionado En la gran mayoría Quiero decir todos ¿Hay alguna raza Que tú recuerdes Que es el movimiento Sea un poquito más característico? ¿Hay alguna raza? El bulldog es medio caprichoso ¿No? En el movimiento Sí, porque el bulldog Necesitamos que tenga Un poquito de rolling Pero bueno Ya cuando lleguemos Cuando hablemos De la raza bulldog Vamos a hablar Del famoso movimiento rolling Que deben de tener Y el por qué O se logra O cómo se logra Que un bulldog A la hora de trotar Su espalda vaya moviendo En este caso No queremos eso El rolling Es como la armonía Que lleva el bulldog De moverse a un lado A la hora de trotar El mecerse Pero aquí En el golden No queremos eso De hecho hay muchos golden Que pareciera Que tienen ese problema Porque es una raza Que con facilidad Se nos sube de peso Se te pasa Se hacen gorditos Y entonces a la hora De trotar Ves donde se ve Que hacen como rolling Pero es el exceso De la grasita Que les va bailando ahí Es de gordito ¿Qué les parece Si cerramos fuerte 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 Los ojos Y pedimos Que producción Nos ponga un video Andale vamos a ver ese video Porque en ese video Vamos a ver mucho De lo que estábamos hablando De ida vuelta Y moviendo Tres Corla Bueno aquí vamos a ver Como el juez Les está pidiendo Movimiento de ida y vuelta Quiere ver lo que mencionábamos Nosotros ahorita La limpieza De como avientan atrás Como avientan adelante Así que no saquen los codos Ahí podemos ver El movimiento de atrás Vemos el movimiento Nosotros estamos viendo El movimiento trasero Y el juez ahorita Ahí el juez Está viendo atrás Y nosotros adelante Ahora da la vuelta El juez va a ver El movimiento de adelante Y nosotros estamos viendo El movimiento trasero Y ahora que dijo el juez Vamos a verlos mover lateral Él ya vio Cuál es el que más le gusta Moviendo en ida y vuelta Ahora los quiere ver Moviendo lateralmente Vamos a ver Cuál es el perro Que busque Que tenga el balance Del cual hablábamos Nosotros ahorita De repente Vamos a ver Algunos perros Les va a pedir Varias vueltas Vean Como hay algunos perros Que avientan Un poquito más Como el tercero Avienta más adelante Que atrás Yo le voy a la del rojo Tú le vas a la del rojo Ya van agarrando pasos Y se empiezan a balancear Un poquito más En lo personal Bueno yo ya sé Cuál va a ganar Pero aparte También es el que me gusta Vean la posición De la espalda La posición de la cola La posición de las cabezas Para ir Para cada uno de ustedes Tome su decisión Nos falta una vueltecita Para que el juez decida Quién va a ser el ganador Uno, dos, tres o cuatro ¿Cuál de los perros Es el que más les gusta? Eh, ya decidimos Eh, ¿qué les dije? Si no es total Vimos ¿Qué es lo que queríamos ver con esto? Pues queríamos que ustedes Tuvieran la posibilidad De ver Con un juez Esto fue un evento En Europa Un evento que se llama Croft Al que fuimos ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí Fuimos soñando ¿Verdad? Porque sí Realmente sí Un día quiero ir Y no he podido Este, pero Yo tengo ganas De ir a Europa otra vez ¿Otra vez? Sí Es que la otra vez También me dieron ganas Sí Y me volvieron a dar No, no, no he ido Pero bueno ¿Qué es lo que veíamos Ahí ahorita en el video? Esto Esto es lo que estábamos viendo Y el juez estaba buscando Ahora acuérdense Cada perro no compite Contra el de adelante O el de atrás Estás compitiendo Contra el estándar Y el que más se parezca A esto El que más se parezca A esto Ese es el que va a ganar Si nosotros El juez en la mente Tiene lo que a él le gusta Lo que él está buscando Y sobre eso Es sobre lo que él va a juzgar Es muy común Que la gente afuera De repente Pues vemos un perro más grande O con el pelo más largo En el caso de los Goldens Sí Y tú dices No, pues claro Que tiene que ganar El segundo es el mejor Pero bueno Claro Y en eso el juez Le da al tercero Le da al cuarto Ay, es que el juez No sabe Es que hay política No Es que el juez Está viendo cosas Que nosotros de afuera No vemos El juez Pidió un movimiento Dida y vuelta Y tú estás allá En la orilla Tú no estás viendo Si el perro Tiene corbejones de vaca O no Ni tú no estás viendo Si el perro Saca codos O mete Las manos Les hace así O no les hace así Eso lo ve el juez Que está pidiendo Un movimiento Dida y vuelta Pide movimientos laterales Y tú te vas con la finta Pensando que el más voluminoso O el que tiene el pelo más largo Ese es el que Se ve más bonito El juez No está buscando Al perro más bonito Está buscando al juez Está buscando al perro Más bueno Bueno en cuanto a que se acerque A su estanda Y en su estructura Y ese es el que va a ganar Entonces Tú no tuviste oportunidad Afuera de ver la mordida Pero el juez sí Tú no tuviste oportunidad De acercarte Y ver los ojos El color de los ojos La pigmentación Pero el juez sí Tú no tuviste La posición afuera De ir y checar Si tenía dos testículos O no Y el juez sí Entonces todas estas características Estos detalles Son los que van Haciendo que el juez Tome sus decisiones Pero bueno Vamos a continuar Que lo revise el juez Eso de los andar Viendo Que lo revise el juez Es la chamba de él El pelo debe ser liso O ondulado Con buenos flecos Le llaman plumas ¿A qué le llaman plumas? Buena pluma Su pelo denso E impermeable Bueno aquí es donde Estamos viendo Lo que le llaman pluma Es a esto Que se ve más tranquilo A ver A largo del pelo A largo del pelo Acá A largo del pelo Que tiene Aquí Este largo No, no es cierto Este que está acá En las patas delanteras El pelo que les cuelga aquí Eso es la pluma Eso es lo que le llaman El pelo largo Que está atrás En el posterior En las partes De los muros Eso es a lo que se le llama pluma El color En cualquier tonalidad Desde el oro Al crema Se permite No rojo Ni caoba Únicamente la presencia De algunos pelos blancos En el entrepecho Es importante Hay muchos jueces Que tienen ciertas preferencias En los goldens Europeos Es muy común Vimos ahorita Un video De un evento En Europa Y estábamos viendo Este color Estos son los colores Si se meten a internet Y buscan algún evento En Estados Unidos Vamos a empezar A ver mucho Este color Estos dos colores Y hay algunos Creaderos Algunos que manejan Colores como estos Un poquito más subidos De tono Más gold Más dorado Sin embargo Por alguna causa Los jueces O a muchos jueces Estos últimos tres colores No caen mucho En el agrado Normalmente estamos hablando Del siete Para abajo Y acá en América Normalmente El uno y dos Tampoco nos gustan mucho Normalmente estamos Entre el tres Y el siete Son los colores Que más se manejan Y buscamos en la raza Sin embargo Bueno aquí tenemos El que parecería blanco No es blanco Es cremita Y acá El último Este si ya es un color Muy marrón Que hay que tomar en cuenta Que cuando la raza Se planeó Se hizo Se utilizó también Al céter irlandés Como una de las bases Para esta raza Y por eso el color A veces está subido En lo rojo Bueno pues vamos Con la ficha técnica Ya en resumen Y terminando En la recta final Del estándar Menciona que es de tamaño Mediano Promedio de vida 15 años Nivel de energía Media Yo creo que es alta Yo creo que es alta Ese es nivel de energía alto Convivencia con niños alta Convivencia con mascotas alta Ahora vamos a entender Convivencia con niños Si es alta Si lo sociabilizamos Si lo entrenamos Si lo trabajamos Aprenden a respetar A los niños Si no No van a ser malos Pero van a ser muy toscos Y en lo toscos Lo van a tumbar Lo van a rasguñar Y va a llegar un momento En donde el niño Ya no va a querer jugar Con el perro Pero no es que sea malo El perro Es que la sociabilización Se hizo equivocadamente Vigilancia media Instinto de protección medio Eso es importante No son perros de guardia O sea de vigilancia Si pasa alguien Son de los que abre la puerta Y pasa Pero no son perros Si yo quiero un perro Para que cuide mi casa No es un labrador Ni un gore En el que ando buscando Bueno Un cobrador dorado Cobrador dorado Muy bien Ladra moderadamente Tira mucho pelo El largo es mediano largo Perdón El pelo es mediano largo El origen Dice que Inglaterra Aunque Sus orígenes son escoceses Son escoceses Es importante Ahorita que mencionabas Lo del pelo Que son perros Que son perros que hay que Peinar seguido Si no queremos que se les Hagan nudos Y después tengamos Que estar rapando Muy bien Trabajo El cobro Asistencia Y obediencia Esa es principalmente Su función zootécnica Y son perros de cobro Van Agarran la presa Y la traen La pelota La traen el domi Y lo traen Hembras De 27 32 kilos Machos De 30 34 kilos Se llegan A interceder Ahí Entre los machos Y las hembras Una hembra grande Un macho pequeño Pues ahí Se empalman Si de repente Hay algunas En las pistas Ves una hembra Muy grande Que está en el máximo El estándar Y un macho Que está en el mínimo Y resulta que el hembra Es un poquito más grande Hembras 51 56 centímetros El macho De 56 61 Es una alta Altamente entrenables Y de clima frío Caluroso Es extremo Puede convivir En frío Y en calor En cuanto a las faltas Graves Menciona Que la agresividad O timidez Extrema Es lo que menciona Como falta grave Básicamente Hablábamos En un principio Que estos son perros Que son muy sociables Que son muy activos Que son muy amables Bueno Faltas graves Pau Cualquier Golden Que sea agresivo O que sea tímido O sea Estos dos casos El perro que te rehúye Un perro que rehúye Con esa timidez Corres el riesgo De cuando te quieres asescar Te tiene una mordida De miedo Y el otro Es el perro que está buscando La agresión Que en esta raza Son incluso motivos De descalificación Y es que son perros Muy fuertes O sea Son perros fuertes Que no suelen ser así De hecho El estándar marca Que no debe ser así Pero Pero incluso Estas son Son perros Que son Decimos De mandíbula suave Para la presa Pero Pero A la hora De la hora Si tú ves A un Golden Pelearse Son perros Verdaderamente Fuertes Y bueno Digo desgraciadamente Porque si me ha tocado Ver alguna vez Un Golden Pelear con otro perro Y entrar a separarlos Y el Golden Sabe hacer daño Son perros Muy potentes De su mandíbula Cuando Se deciden Atacar a otro animal A otro perro Bien Como me mandaron Allá arriba Ya dejamos La lectura Del estándar Terminamos ya Con el estándar Espero les haya gustado El 29 de noviembre Creo que es el próximo estándar Este Como habíamos comentado Vamos a relacionarlo Con una De las dos razas Mexicanas Que son Chihuahueño Chihuahueño Ya nos dijo Allá producción Chihuahueño Y la otra raza mexicana Cholos Cholos cuincles Cholos cuincles Entonces ya Ya hablamos de chihuahueño Noviembre Les preparamos Septiembre fue Chihuahueños Noviembre vamos con Cholos cuincles Muy bien ¿Algo más que agregar? Nada Eventos Todo próximo Muchas gracias No hay eventos importantes No hay eventos importantes Bueno El único evento importante Es el clásico El día de hoy La familia Garza Rayados Listos Siete de la tarde Señores Yo le voy al Barza Ahí nos vemos Hombre Los esperamos aquí El próximo sábado Denle like Compartan Siete de la tarde Sí Bye Who let the dogs out Who let the dogs out Who let the dogs out ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!